¡Hola, la, la, la! ¡Wi, wii, wii, wii! Amigos campeones, campeones y campeonas, hemos llegado a la meta 15 grados favoritos, máxima velocidad. Espero que les hayan gustado todas estas entrevistas que les presentamos el día de hoy, porque de verdad, me da mucho gusto que haya muchas mujeres en los rallies. Casi en las carreras de autos no hay muchas, hay pocas, pero aquí en los rallies era casi el 20% de navegantes mujeres. Así que felicidades a todas ellas, qué bueno que lo hacen, que sigan así adelante. También gracias a toda la gente que me dio entrevistas, a los organizadores, la verdad, estuvo la salida muy buena, muy padre. Creo que la carrera estuvo muy buena, estuvo, hubo muchas, vi videos en redes sociales que estuvieron muy buenas las carreras. Creo que fue Saldo Blanco, no sé si hubo algún coche que se despistó, pero no me han comentado nada. Así que les deseo que, ojalá haya sido todo bien, espero que el año que entra sigamos con este rally, que es más poderísimo y toda la gente quiere venir a correr aquí a este rally. Felicitaciones a todos los pilotos que corrieron, hubo varios pilotos de Oaxaca, pilotos y navegantes, así que les deseamos lo mejor. Y bueno, ya llegando aquí al programa, yo creo que hay que agradecer a los inmortales porque de verdad se fue tan chido aquí, se vienen dando unas chelitas, ustedes gustan, una botanita. Usted viene aquí, la botana, la cerveza vale 35 con botana y las cervezas están a buen precio. Hay promociones, hay baños, hay estacionamiento, el lugar está padre, muy cómodo, venga aquí. Y el 13 de septiembre va a haber un concurso de karaoke, le van a dar premios de 2 mil pesos al mejor cantante. Así que tiene que venir a apuntarse desde las 7 de la noche, a las 8 y media empieza el concurso y saber quién gana y quién gana el mejor. El día 15 va a haber pozoles, cervezas y pozoles, así que aquí lo esperamos el día 13 y el día 15. Y también a mí como amiga Luna, el 14 allá en la Avenida Universidad, allá está Lunita, le mando un saludo y un abrazo a mi buena Luna. Y bueno, también gracias a toda la gente que visita mis redes sociales, Máxima Velocidad TV, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Tren. Ahí también tengo Tren ya, me mandan saludos, me mandan visitas, si anda por ahí en Tren, mándenme saludos. De verdad, muchas gracias a toda la gente que visita mis redes, hemos tenido muchas, muchas likes, muchos likes, ingreso, se lo agradezco y espero que les guste todo lo que les presentamos. Ya están todos los videos, hice muchas entrevistas que no me entraron en el programa porque por ser muy largo todas las entrevistas, pero ya están en mi canal de YouTube, Máxima Velocidad. Visítenme, ahí véanlas y ahí denles like. Y bueno, también les quiero agradecer a mis amigos de Serviclos y Frenos, ellos siempre nos han apoyado y si usted que necesita baratas, tambores, frenos, discos, vaya ahí a Serviclos, porque también ellos les dan desconto especial, si nos menciona. Provocación de Calzada Madero, 1702 a un lado de la U, visítenlos, díganle que le mando a verlo y le va a dar su desconto especial. Y el 14 va a haber una carrera en el Speedfest, aparte de la carrera que hay muchas categorías chingonas, va a estar varios grupos de rock de los ochentas, Caló, Timbiriche y no sé quién más. Así que si Dios quiere, ahí estaré y estaré apoyando a mi hijo Rafael, el chino Racing que va a correr con su auto 87, apóyelo. Y también él prepara motores para bocho, hace unas reparaciones de motores chingonas, adaptaciones de motores chingonas. Así que si usted quiere preparar un coche, visítelo. También le mando un saludo a nuestros amigos de Escapes Monterrey, ahí en 5 señores y periféricos. Si usted quiere un catalizador, fíjese bien, si usted tiene una camioneta y quiere cambiar el catalizador, se va a Escapes Monterrey y menciona que el primer programa Máxima Velocidad, la instalación es gratis. La instalación vale como 800 pesos, pero si usted menciona Máxima Velocidad, va a ser totalmente gratis. Así que compra su catalizador en Escapes Monterrey, aparte se ha venido un bocho de arrancones que tienen ahí. Y bueno, ya con eso nos vamos, quiero darle las gracias a la gente que nos apoya en las carreras, en los rallys. A Frank, que estuvo conmigo, a la pretita, también estuvo conmigo tomando fotos. Gracias, gracias porque me apoyan. Y bueno, pues aquí a los inmortales y su amigo Rafael Melo, les da las gracias por vernos. Puede ir en paz, el programa ha terminado. Les mando muchas bendiciones, cuídese mucho, pásenla chingón, diviértase, disfrute la vida. Hoy estamos, mañana, quién sabe. Así que, ay, les recuerdo otra cosa. He estado subiendo videos de pilotos entrevistados de Oaxaca, de celebridades de toda la república que he grabado y de conductoras en mi programa Máxima Velocidad en Facebook. Falta hacer un video de pilotos de toda la república mexicana que he entrevistado. Así que, síganme en mis redes sociales, Máxima Velocidad TV, en Facebook. Ya están ahí los videos, denle like, espero que les guste. Y posiblemente ahí esté usted, ahí, porque subí muchas fotos de videos de gente que os ha entrevistado como usted. Así que, pues ya nos vamos. Mi nombre es Rafael Melo, les mando un saludo y un abrazo. Cuídese mucho, saludos a toda la banda, a toda la bandera. Saludos a la bandera. Y a toda la banda, pásenla chingón. Ya nos vamos, ya está sudando mi teléfono que ya me están hablando. Y pues espero que nos veamos la próxima semana con más adrenalina y más velocidad. Estoy en un programa especial de autos modificados, camionetas, pico y todas esas cosas para la próxima semana. Así que no se la pierda. Y pues nos vemos el próximo domingo. ¿Sale? Esto fue Máxima Velocidad. Autos, motos, entrevistas, eventos locales, estatales y nacionales. Deportes extremos y muchas chicas. No te despegues. Esto es Máxima Velocidad. Máxima Velocidad. Taller mecánico Chino Racing te ofrece Abilación de motor, frenos, suspensión, cable de aceite y filtros para todos los autos y camionetas. Adaptación y reparación de motores para bochos. Somos especialistas en arrancones. Servicio, atención y calidad. Nos encuentras en la calle de Alba Obregón, en la 35 Colonia, Santanita, Ciudad de México. Teléfono 5522-58-92-80. Pide presencia. El artista tiene su especialidad. El mío solo parece ser Hot Rods. No considero que sea un diseño de Fusse hasta que el engine suena tan grande como ese auto se ve. Magnaflow Performance Exhaust me da ese perfecto sonido. Para el producto completo de Magnaflow, visite a Magnaflow.com. Servi Clutch. Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, frenos, buster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices. Accesorios para frenos. Te esperamos en nuestra nueva dirección. Prolongación de calzada Madero 1702, junto a la terminal del AU en Santa Rosa. Mayor espacio y comodidad.